Con ese traje que rica te ve, yo te había visto a ti por la TV Aunque sea una vez, baby concédeme, este deseo Ay, otra vez, sentado aquí en la esquina donde no me ves Será que otro tequila ayudará esta vez Será que voy a hablarte o pasará otra vez La misma estupidez Bailando frente a mi en cámara lenta Sonando una canción en los noventa Y antes de que me arrebienta Quiero decírtelo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta Pero no te has dado cuenta Quiero decírtelo de frente y sin explicación El amor llega de repente y es que tú eres perfecta Tú eres perfecta Pero ya, ya, por la nota que tengo siento que te estoy viendo Vente, vente La visión perfecta, bebecita, tú a mí me daña la mente Tú eres una abusadora, cuando lo meneas tú me enamoras Quiero que me hagas la batidora y lo que vaya a hacer, vamos a hacerlo ahora Dale lento, más que lo violento Cuídame sin miedo y dale movimiento Déjame sentirte, pégame en tu cuerpo y cuando tú te doblas que rico te siento Tú me vas a dar otro trago a ver pa' ver si yo estoy viendo bien Porque cada vez que te miro más rico te tú te ves Quiero decírtelo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta Tú eres perfecta Pero no te has dado cuenta Quiero decírtelo de frente y sin explicación El amor llega de repente y es que tú eres perfecta Tú eres perfecta Tú eres perfecta Tú me llenas de tentaciones Contigo me voy pa' Tulum de vacaciones Pa' yo verte en bikini Me quites los esquinis Cuando me lo imagino que rico se siente el pili Debes estar cansada en lo mucho que corre por mi mente Baby Desde que yo te vi Te quería pa' mí Te lo iba a decir No me atrevía Ahora te tengo aquí Tan cerca de mí Y mírame aquí Hablando con la sombra mía Quiero decírtelo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta Tú eres perfecta Pero no te has dado cuenta Quiero decírtelo de frente y sin explicación El amor llega de repente y es que tú eres perfecta Tú eres perfecta Tú eres perfecta Tú eres perfecta Yo quiero ser tu Ana Lonely Bebecita no quiero dejarte Lonely Bailemos despacito como Fonsi Si tú supieras lo que haría por ti Tú eres perfecta Pero no te has dado cuenta Pero no te has dado cuenta Quiero decírtelo de frente y sin explicación El amor llega de repente y es que tú eres perfecta Tú eres perfecta Tú eres perfecta Un show, dos, ocho, trecho Un poco de sal, limón y tequila Mándote mi nota, baby, vacila Tú saliendo el sol y no se acaban las pelas Y aquí salimos a rolar Y andamos con las notas Prendí en high Yo nunca había visto un murio en tu side Y ya quiero darte rap Ba-ba-ba-bye Hey Quiero que sepas que me gustas, girl Después de aquí dime qué vamos a hacer Yo te quiero comer, tú estás a otro nivel Tú estás perfecta, mujer Quiero que sepas lo que siento con esta canción Y emborracharme con tu cuerpo en una noche perfecta Porque tú eres perfecta, 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 baby Quiero decírtelo de frente y sin explicación Que el amor llega de repente y es que tú eres perfecta Tú eres perfecta, para mi corazón Luis Fonse, báilalo, báilalo, lanza Tú eres perfecta, para mi corazón